Cambiamos de tema, vamos a seguir repasando más títulos internacionales, más información internacional que nos lleva directamente a Turquía, porque detuvieron un atentado terrorista, o al menos esto es lo que están confirmando los medios locales y parte también de los oficiales que llevaron adelante este operativo. La policía y los equipos de gendarmería, que ahí los vemos entrando, detuvieron a 147 presuntos miembros del proscripto Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Esto fue lo que dijo el ministro del Interior del país. Las operaciones denominadas Vosdogan 30 se llevaron a cabo en 29 provincias y estos sospechosos supuestamente llevaban a cabo propaganda para el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, en el PKK. Esto fue lo que dijeron después del operativo, añadiendo que también fueron acusados de ayudar a instigar a estos grupos. El PKK, catalogado como organización terrorista por Turquía, también por los Estados Unidos y por la Unión Europea, se rebeló contra el gobierno turco durante más de tres décadas viene de este conflicto y después de un servicio, después de diferentes investigaciones de inteligencia, se dio con estas personas 147 estos operativos se realizaron, reiteramos, en todo el país, en 29 provincias y se detuvieron a estas personas. ¡Gracias!